Buenos días, ¿cuál es su nombre? Rodrigo Gámez Señor Rodrigo, ¿qué auto trae? Trae un Mustang FBO 1990, convertible ¿Quién lo ayuda al mantenimiento de este auto? Le ayuda a mi esposa ¿Qué significa para usted que le tomen tantas fotos al auto? Para mí es un privilegio que les haya gustado el automóvil, gracias ¿Qué opinan del evento? Es un evento familiar que toda la gente disfruta, goza, sano, es muy sano el ambiente ¿Qué características tiene su auto? Bueno, este es un vehículo que es convertible, tiene asientos de piel, rines de aluminio con cromo y motor 5.0 con turbo ¿Qué significa vivir en un Mustang? Bueno, para nosotros es una experiencia fascinante, nosotros somos amantes de los Mustang Como se puede dar cuenta, es un vehículo muy lindo y que nos acerca a mucha gente A una convivencia familiar y a estar en familia con ustedes Muchas gracias Gracias Son María de Los Ángeles, Franco Jurado, no se expresan en el programa Más máquina de investigar